Hola, me da mucho gusto ver que me visitas en mi cabeza, que entras a conocer qué pensamientos se alojan aquí y cómo salen a la luz pública. Es momento de agradecer a todos los que me dieron sus opiniones sobre la misión anterior, la geopolítica de México, pero muy en especial a arroba miguelortiz4714, que lo hizo en la sección de comentarios del canal. Te estoy muy agradecido. Ahí también sabrán cómo formar parte de este lugar. Y en este episodio quiero que aprendamos juntos lo que ha sucedido en la planta de energía atómica en Chernóbil, Ucrania. Estoy seguro que esto nos sorprenderá. Antes de recordar el desastre que ocurrió en 1986, quiero presentarles la diferencia de pronunciación de este topónimo. Así se le llama a los lugares. Pues en el original ucraniano es Chernóbil. En ruso es Chernóbil, igual que nuestro idioma por ser una palabra llana. Y finalmente, la pronunciación anglosajona que se ha difundido debido a los canales de noticias Chernóbil. Entremos ya en materia. Durante aquella mañana del 26 de abril de 1986, la calma se vio alterada por una explosión en la planta nuclear y su consecuencia inmediata. El incendio del edificio quedando en ruinas rápidamente. Una nube radioactiva iluminó el cielo, comenzando a dispersarse según el viento la impulsara. Las autoridades soviéticas de esa época, congruentes con su forma de pensar, ocultaron el hecho. Y no le avisaron incluso a la población más cercana a la planta, Pripyat, que iniciaba su día con normalidad. No fue sino hasta el día siguiente en que empezaron acciones que quebraron por completo la vida cotidiana, pues fueron evacuados todos los trabajadores de la planta y 50 mil habitantes cercanos. Pero la primera alerta fuera de la URSS vino del norte, de Suecia. Dos días después, el día 28, desde la planta de Forsmark, a más de 1.100 kilómetros de Chernobyl. Es fácil imaginar el guión de una película de desastres, pues un empleado de la planta sueca regresaba del baño cuando, al pasar por los monitores de radiación, observó que estaban fuera de rango y crecían mientras más se revisaban sus ropas. Pensando en que hubiera una fuga en el reactor de Forsmark, pronto observaron la firma inequívoca en la radiación de las plantas nucleares de la Unión Soviética, y revisando el comportamiento climático, encontraron que ese fin de semana el viento provenía desde el sureste, y además había llovido, lo que arrastró las partículas al suelo en la planta, y estaban concentradas en los zapatos del trabajador en cuestión. La cuenta final indica que se evacuaron a más de 100.000 personas alrededor de Chernobyl, estableciéndose una zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados, ya que la radioactividad era severa. Solo los trabajadores asignados a contener el escape podían acercarse. Se concibió el plan de crear un sarcófago que cubriera el reactor dañado, que debía construirse sin perder tiempo para evitar la propagación aún mayor del material mortal. Posteriormente en 2019 comenzaron las filtraciones nuevamente y se reemplazó el tal sarcófago, pues el anterior se deterioró al paso del tiempo. Hoy Chernobyl es un área restringida que abarca 30.000 kilómetros a su alrededor. Nadie puede habitar en ese perímetro y se reubicaron al menos 200.000 personas desde el desastre del 86. Ucrania decidió usar esa zona de exclusión para depositar el combustible de las otras cuatro plantas nucleares que aún tiene. ¿Y has visto imágenes de cómo es Chernobyl hoy? ¿Será un agujero enorme en la tierra? ¿Un volcán a punto de estallar? ¿Un sitio en donde habitan seres de seis ojos, 20 patas o con lenguas láser? En caso de que no conozcas cómo es Chernobyl hoy, vamos a hacer una visita. Pues sí, se puede ir a reconocer la zona, aunque por poco tiempo ya que aún hay niveles elevados de radiación. El fotógrafo David Macmillan, nacido en Escocia y educado en Estados Unidos, nos ha hecho el trabajo de visitar la zona en 1986 mismo, tres meses después del desastre y varias veces más desde entonces. En suma, lo ha hecho 22 veces y cada día crece su fascinación por el lugar. Editó un libro llamado Crecimiento y Decadencia, la zona de exclusión de Pripyat y Chernobyl. Algunas frases del libro de Macmillan nos indican lo que ha visto de forma evolutiva. La gente ya no estaba cerca y cuando los campos no se araron ni cultivaron, todo ahí se volvió salvaje y dio inicio a la recuperación. Ha sido alentador ver este crecimiento cuando desaparece la cultura humana. Ha habido repoblación de animales e incluso hay quien dice es el mejor lugar para el avistamiento de aves en toda Europa, comenta en su libro Macmillan. Después de más de tres décadas del desastre, la zona de exclusión de Chernobyl ha dado paso a una gran diversidad de fauna, principalmente de los grandes mamíferos europeos que la civilización humana arrinconó o incluso los puso en prisión en zoológicos. Ahora se puede ver ahí al lince boreal, al oso pardo, al ces y al lobo. Aunque el canis lupus no dejó de estar presente en la zona, era perseguido intensamente. Hoy tiene un enorme espacio para cacería, presas que lo sustentan y su población ha crecido hasta alcanzar una densidad de 100 individuos por cada mil kilómetros cuadrados. Esto ha permitido llamar a la zona de exclusión como territorio de lobos, pues son siete veces más abundantes que en cualquier otra zona de reserva y por estas razones se han podido desarrollar. Uno, es vergonzoso saber que principalmente han crecido por la ausencia humana, ya no son perseguidos ni eliminados hay. Dos, al no existir mantenimiento de ningún tipo en la zona, no hay interferencia con la naturaleza. Nuevamente, interferencia humana inexistente. Tres, espacio abundante. Chernóbil tiene más de cuatro mil kilómetros cuadrados que hace ver el enorme parque de los picos de Europa como chiquito, pues este tiene tan solo 650 kilómetros cuadrados. Y cuatro, sustento. La población de las presas del lobo europeo han crecido también, como el alce, el ciervo, el jabalí y el castor. Pero no deja de rondarme por la cabeza la pregunta, ¿acaso a esos animales no les causa cáncer la radiación? Son mamíferos incluso más grandes que el humano. El reporte que presentaron en la Conferencia Internacional de Viena, que incluyó al desastre de Chernóbil, los científicos Mona Dreiser y Rudolf Alexzakhin, indicó que en el radio de 30 kilómetros cuadrados alrededor del reactor, las plantas y animales recibieron las dosis más altas de radiación. Sin embargo, al cabo de unos años, y después de presentar un follaje café, regresaron los tonos de verde, recuperando en tan solo un par de años su capacidad reproductiva. La vida animal y vegetal está repuntando con fuerza en la zona del desastre nuclear de Chernóbil, que ha permanecido inalterada por la actividad humana durante casi 30 años. Todo se ve sano y abundante. Se destacan grandes cantidades de alces, jabalíes, osos, linces, ciervos, además de los lobos y docenas de especies menores que prosperan en el área evacuada tras el desastre de Chernóbil. Ha sorprendido ver ejemplares sanos y prósperos del caballo de Prewalski y el amenazado bisonte europeo. Es evidente que la radiación le afecta a los animales, a las plantas en menor medida, pero las poblaciones salvajes están, y hay que decirlo con un profundo sentido de vergüenza, más a salvo en Chernóbil que con la intervención humana. Así de asombrosa es la naturaleza. Ya sabemos lo que pasará cuando acabemos los unos con los otros. La madre naturaleza se hará cargo. Vaya bien. Vaya bien. Vaya bien.